Vamos ahora hasta la provincia de Panamá Oeste porque en paro militante se encuentran los docentes del Centro Educativo Estela Sierra en el distrito de Arraicam. Rancés Betancourt de KW Continente nos tiene el informe de todo lo que ocurre desde este centro educativo. Rancés, buenas tardes. Más temprano hicimos un recorrido por el distrito de Arraicam, específicamente en la escuela Estela Sierra, en donde los docentes mantienen un paro de labores militantes debido a las malas condiciones en las que se encuentra el Centro Educativo. Escuchemos declaraciones por parte del dirigente magisterial Jorge Aparicio. Este paro realmente digamos que es la historia de una muerte anunciada. Hace dos años nosotros estamos recibiendo por parte de las autoridades, tanto de la dirección del colegio como la dirección regional, estamos recibiendo promesas de mejoras para el plantel. Sin embargo, después de dos años el plantel continúa en iguales y pobres condiciones. Debido a eso, pues nosotros creemos o creímos en la semana de organización, viendo la situación del colegio internamente, que no estamos preparados para iniciar un año de escuela. No podemos recibir a estudiantes así. Un colegio que hasta el año pasado tenía casi medio millón de dólares en el fondo de equidad de la educación y vemos que no se está ejecutando este presupuesto. Seguramente muchas personas se preguntarán por qué iniciar un paro de labores justamente cuando inicia el proceso educativo. Profesor, me gustaría que usted le pueda explicar, porque seguramente ustedes como docentes han hecho esas solicitudes, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo al Meduca. Sí, claro. Como hemos dicho, hace dos años y por supuesto que con autoridad también, podemos hablar de dos años porque es la nueva administración que tiene el colegio hace dos años. Entonces, nosotros hemos solicitado a través de reuniones con la propia dirección y reuniones con la dirección regional, incluso con una autoridad nacional que estuvo por aquí el año pasado, solicitamos que el colegio fuera atendido, que se ejecutara el presupuesto que tiene el colegio, porque dinero tiene el colegio. No es falta de presupuesto. El colegio tiene dinero, pero no se está ejecutando. Nosotros no podemos recibir a un estudiante en estas condiciones, porque el año pasado y el antepasado nosotros estuvimos poniendo de nuestra parte. Decimos al estudiante, a veces los docentes poniendo con recursos propios para comprar marcadores, borradores, o para arreglar los salones de clases. Pero este año creemos que ya no podemos dar más tregua a este asunto. Hay que atenderlo, hay que atenderlo de fondo. ¿Qué esperan ustedes de esta reunión que van a sostener en unos minutos con el Ministerio de Educación? Sí, entiendo que se convocó a la comunidad educativa el día de ayer para una reunión, hoy temprano. Bueno, esperemos que la dirección regional primero atienda a los temas que tienen que ver con la comunidad educativa y segundo, atienda al colegio, porque los docentes en este plantel estamos esperando a autoridades que se vengan a reunir, pero no con la comunidad educativa solamente, con todo el cuerpo docente, porque esta decisión fue del cuerpo docente. La comunidad educativa es una parte dentro del sector educativo, pero nosotros los docentes aquí en el colegio estamos esperando al director regional o a la propia ministra de Educación para que se siente y tomemos decisiones, pero firmes, para solucionar este problema, que ya es un problema de vieja data, como te he explicado. José Samaniego, quien es estudiante de este centro educativo, indicó que es necesario que el Ministerio de Educación brinde respuestas a esta comunidad educativa. Llevan años esperando soluciones en cuanto a las reparaciones, tanto de las aulas de clases como también de estructuras que son importantes dentro del plantel. Como representante de la comunidad educativa de los estudiantes, presentamos una grave preocupación con respecto al tema de infraestructura en el colegio. La escuela se encuentra en diferentes temas, de verdad que está un poco deteriorada, y como estudiantes nos sentimos preocupados, porque de verdad ya se lleva mucho tiempo que el colegio está así. El año pasado nos dijeron que se iban a llegar a posibles soluciones para estos temas que hoy en día afectan el regreso a clase de los estudiantes, y de verdad que para nosotros los estudiantes es un poco complejo, porque todos quisiéramos en estos momentos regresar a nuestro colegio y poder tener una silla en buen estado, un tablero en buen estado, pero lamentablemente por temas de administración y licitaciones, el colegio Oeste de la Sierra se encuentra en un mal estado en respecto a infraestructura. Los padres de familia mencionaron que aunque no están de acuerdo con el paro militante, es necesario hacerlo para poder brindarle soluciones a los estudiantes. Este lunes iniciaba en este colegio el turno primario específicamente, sin embargo, debido a las condiciones actuales no se están dando clases, esperan reunirse con el Ministerio de Educación en las próximas horas. Es el informe, retorno con ustedes sin más el informativo.